Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y del Caribe somos tuyo Y son como una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Y son como una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Marquetón y Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman y Caragua El Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y el mundo se entera 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 Gracias por ver el video.